Héroes del 2015 Héroes quien realiza una hazaña digna de elogio e imitación, quien sacrifica o arriesga valerosamente su vida por la patria. Pero actualmente el pueblo ha elegido a sus héroes contemporáneos. Políticos, escritores, deportistas y hasta chefs ingresan en esta singular lista. Para usted, ¿quién sería un héroe en la actualidad? Para mí, el mejor héroe sería el que gobierna el buen Perú. Ese sería un buen héroe. Los deportistas que están logrando triunfos, ya pocas personas se esfuerzan por conseguir algo. Creo que sería Gastón Acurio, porque de todas maneras ha resaltado en el país. Bueno, a mí me gusta la música y el rock y Charlie Parra es uno de los buenos cantantes y toca bien la guitarra. Me parece que son los militares. ¿Y por qué? Creo que ellos se dan todo por el Perú, con el cambio también como los policiales y los bomberos. En este momento, héroe que se le puede calificar de héroe del Estado, pero héroe creo que está por falta en el Perú. Para otros no existen personajes en este 2015 que se hayan ganado el derecho a ser considerados héroes. ¿Conoces algún héroe de la historia? ¿Algún héroe de la historia? Lo que pasa es que ahí sí me equivoco porque entre héroes y precursores no sé muy bien. ¿Ve de la historia, recuerdas? A mí me confundiría un poco, pero no. ¿No? No. ¿Qué? Ah, ¿y recuerdas algunos héroes de nuestra historia? Claro. ¿Qué tienes? A ver. Así como el Nessi. ¿Qué más? Yo no recuerdo mucho. ¿El que está acá? Ah, este... ¿Cómo se llama? Polonésimo, ¿no? San Martín. Ah, disculpa, San Martín. ¿La historia? Sí. ¿Quién es? Ah, igual Miguel Grau, San Martín de Porres, héroe de nuestra independencia. ¿Qué diría don José de San Martín al escuchar que fue confundido con el primer santo mulato de América? Jaladas en esta encuesta de cultura general. Pero para otros no existen héroes en estos tiempos de realities que han invadido nuestras pantallas. Aunque para los más pequeños, los héroes son los personajes de televisión. ¿Un héroe para ti? Combate. ¿Un héroe para ti actualmente? Mario Rivera. El pueblo también tiene entre sus héroes a reconocidos políticos, entre ellos algunos expresidentes de la república, algunos padres de la patria, hasta han denominado héroe al actual presidente de la república. En la actualidad, el presidente, ¿no? Un malo sería. Político creo que sería Carlos Bruce. ¿Carlos Bruce? Sí. Bueno, porque está planteando lo que es la ley para la protección animal y me parece que es una de las personas que tiene más claras sus ideas en cuanto a este aspecto. En este 2015, ¿quién sería un héroe para usted? Alan García. ¿Héroe ahorita? ¿Un héroe bueno que sea? ¿Un político bueno? A Toledo, lo quiero yo a Toledo. ¿Qué tal? ¿Quién eres ahorita? San Martín. Porque nos liberó de los españoles. Para usted, señora, ¿quién sería un héroe? Bueno, no sé, quizás nuestro presidente. Quizás. Héroe es una definición que muchos tienen clara. Para algunos serían los bomberos que les tienen como misión salvar vidas. Para otros, sus padres. O el literato Mario Vargas Llosa. También mencionan a Gastón Acurio como héroe moderno del Perú. Un héroe en la actualidad. Mi papá. ¿Mi papá? ¿Por qué? Sí. Ah, porque... Porque es el mejor, porque siempre está ahí. Desde mi punto de perspectiva yo creo que sería Mario Vargas Llosa. A mí me encanta todo lo que he leído de él. Y para mí es un héroe porque está rescatando nuestra cultura literaria. La verdad es que yo admiro mucho a Mario Vargas Llosa. Es un gran autor para mí. Los que han traído lauros y orgullo a nuestro país son los deportistas. Yo creo que la que ganó el... ¿Cómo se llamó la chica que ganó? ¿La chica que ganó? Claro, porque en un momento donde vemos que hay mucha inseguridad. Y uno trata de ver que ya no hay posibilidades. O que solamente hay nostalgia en el Perú. Ella trata de llevar, ¿no? Dándose aliento que sí se puede ganar. Los que están representando en el Perú en las Olimpiadas de Canadá, sí. Obviamente están dejando muy bien en alto el nombre del Perú. La última deportista que ha salido, Gladys Tejeda. Una gran... Este que empezó desde abajo y hasta ahorita. Ella debería ser una buena heroína. Un deportista guerrero, ¿no? ¿Cómo lo guerrero? Claro. Es el único que sacó caraña por el Perú, ¿no? Esta fue una rápida encuesta popular sobre quiénes serían los héroes en este 2015. Y para usted, ¿quién debería ser considerado héroe en estos tiempos modernos? Parece que no entendemos.